¿Cuándo fue el Congreso del Congreso del Congreso? Correcto, fue justo en 2013, en julio de 2013, o sea, que va a ser 10 años ahora. Sí, sí, por eso he pensado, digo, ostras, 10 años, no pasa el tiempo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien, pues bueno, hicimos ya un directo hace unos meses y, bueno, yo pensaba, pues, hacer un repaso, ¿no? Cómo está la cosa, un balance y, si quieres, explico un poquito, un poco para introducir un poco... Era con las cosas de Plutón en Acuario, ya sabemos que es el tránsito más importante que hemos tenido, que estamos teniendo este año, que yo creo que es un año de transición, ¿no? Porque está ahí este Plutón entre Capricornio y Acuario. Y, bueno, ya ha estado tres meses ahí en Acuario y, bueno, ahora está retrogrado, ha vuelto Capricornio. Entonces, bueno, creo que es un buen momento para hacer un balance, una recapitulación de esos tres mesecitos, un poco, que es lo que podemos notar que, incipientemente, porque no ha llegado a desarrollarse del todo, pero ya hemos visto asomar la patita un poco en muchas cosas, ¿no? Que seguramente a partir del 2024 se desarrollen más, ¿no? Yo he anotado algunas, pero, bueno, si quieres vamos comentándolas. Sí, empieza con las que tienes anotadas y las vamos desarrollando y comentando. Vale, perfecto. Sí, simplemente, pues era un poco... Bueno, yo lo he anotado especialmente, por lo que he observado, primero a nivel de los grupos, ¿no? A nivel de los grupos, de todo lo que son los colectivos en general, de todo tipo, que colectivos alternativos también, de la disidencia, astrológicos, tal, que parece como que han sido tres meses muy intensos, que se ha removido mucha cosa intensa, ha habido como una purga, y, bueno, yo creo que por ahí van a ir muchos los tiros de los próximos años, debido a un acuario, y no sé cómo lo ves esa parte, ¿no? El acuario, el tema grupal, la conciencia colectiva, la red, ¿no? Todo el alternativo, la disidencia, y que entre Plutón ahí, justo ahora, que en el momento yo está poniendo todo patas arriba. ¿Cómo lo has visto estos meses, todos los rebuenos que han pasado? Claro, un concepto al final de los grupos es la amistad, ¿no? Porque al final lo que te une es algo más etéreo, más intangible, como una afinidad, un objetivo común. Entonces, claro, todo eso ya está registrado y regulado por acuario, y sí que hemos visto que ya no solo en cuanto a grupos, sino a veces entre amigos, entre gente que aparentemente se llevaba bien, luego han entrado en choques frontales o muy bestias, o a veces con puñaladas traperas, que es muy de Plutón también. Es decir, que al final es llevar todo al extremo, llevarlo a toda la última consecuencia, para ver un poco la purga entre lo auténtico y lo anecdótico, lo accesorio, lo falaz. Y sí que se está viendo bastante, la mayoría de grupos, cómo hay purgas, enfrentamientos, y a veces por chorradas tremendas, que es lo habitual, ¿no? O sea, que ni siquiera son disidencias de fondo, sino como rencillas antiguas que están allí anquilosadas, y claro, Plutón al acelerar y al meterle más potencia al torbellino, hace que a Flori. Pero se está notando eso en bastantes grupos disidentes, en bastantes grupos sociales en general, y en amistades. Sí, 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 totalmente. A mí me ha sorprendido un poco, porque a medio de diferentes ámbitos he observado que han sido justo estos tres meses, han sido justo los tres meses de Plutón en Acuario, cómo había cosas insólitas, grupos, colectivos, colaboraciones, asociaciones, que al principio parecía que tenían una solidez, y que ha entrado Plutón en Acuario, y lo ha reventado todo. Y ha sacado cosas acumuladas, evidentemente, cosas acumuladas, remanentes que se venían arrastrando, y ha entrado Plutón en Acuario, y se ha manifestado, ¿no? Se ha manifestado la mierda. Y yo creo que es positivo, aunque en el momento que ocurre, pues bueno, claro, es bastante incómodo, ¿no? Pero es positivo, ¿no? De cara a la larga, ¿no? A cuando vuelva a entrar, al menos, ¿no? A primeros de 2024, ¿no? A ver qué ocurre. Claro, porque es una prueba. Al fin y al cabo, es como cuando pasa Plutón en Libra y pone a prueba lo que son relaciones y demás, las relaciones de pareja que son sólidas o no, esto lo mismo con las amistades, con los grupos, la cohesión del grupo, si los objetivos son claros, si no lo son, si son transparentes, si no lo son. Todo esto tiene que poner a prueba, y por eso tiene un beneficio colectivo, al fin y al cabo. Lo hemos visto, bueno, por poner ejemplos un poco concretos, Congreso de Astrología, pues se ve que hubo bastante crispación entre unos miembros y otros, entre la organización, o sea, que realmente un colectivo de astrólogos, pues gravemente implicado, pues en cuitas internas y externas, algunas implícitas y esas explícitas, pero que ya es un colectivo que, de por sí, suele tener bastante hostilidad, o sea, la mayoría de los astrólogos realmente se lanzan pullas entre sí por los motivos más variopintos, a veces por diferencias técnicas y otras filosóficas, otras simplemente ya diferencias personales, y también, pues en temas que vamos siguiendo, como la lucha que hubo en un momento dado entre Presencia, ACODAB y Rosroyuela, que tuvieron una cuita pública, que luego más o menos resolvieron, luego así, o sea, personajes públicos que más o menos conocemos, y cómo entran al trapo a hostias por motivos que a veces son un poco extraños. Sí, sí, y bueno, grupos de todo tipo, grupos de soberanía, grupos de, bueno, de las manifestaciones, de la disidencia, tal, sí, sí, la verdad es que, bueno, es una prueba para que se fortalezca todo lo alternativo, y surja más fuerte, evidentemente, pero claro, el primer pase, pues primero, la biotecía que hay que limpiar, pues la hace ver, el Plutón, ¿no? Entonces, bueno, veremos, veremos. Vale, había otra, otra, una segunda que he anotado, que he visto también, que ha ocurrido, que se ha sincronizado bastante estos meses, que ha sido el tema de, que hubo esas quiebras bancarias, que hubo justo, que se alineó, que coincidió, que bombardearon las noticias, empieza como, había, parecía que iba a venir un efecto dominó de quiebras bancarias, yo creo que es más demoliciones controladas, pero parece que se ha contenido, se paró, no hay algo, y es otro, ese amago, ¿no?, de que entra Plutón en el grado cero, pero como que, vale, asoma algo, pero no, entonces ahí sí que parecía que esto es en relación al famoso reseteo, el famoso reseteo del foro de Davos, estas transiciones que ellos van a hacer, porque Plutón también es los movimientos del poder, ¿no?, de la plutocracia, entonces está cambiando de Capricornio a Acuario, entonces yo creo que están haciendo testeos, ¿no?, estos meses, ¿no?, ¿cómo ves eso?, ¿crees que ahora va a ser más ese reseteo a partir de 2024, que ya entré definitivamente en Acuario? Yo creo que tiene que ser muy gradual por todos los aspectos que hay, ya comentamos la otra vez que hablamos, que con los aspectos de Júpiter y Saturno en armonía, como hay ahora, es incompatible con una crisis económica, Júpiter en Tauro, Saturno en armonía con Júpiter, lo lógico es que si hay una devolución sea tan controlada, que la gente casi ni se entere, eso sería lo lógico viendo los aspectos que hay, y sí que es posible que, claro, se está reseteando por lo menos todo lo que es la confianza colectiva, o sea, está claro que quieren meter una capa más dentro de la psiqui colectiva para introducir todo el transhumanismo, para que la ideología del género ya se permee completamente en sociedad, quizás se está introduciendo con mucho más fuerza, aparte del tema de inteligencia artificial, que supongo que lo vas a tocar después. Sí, era el que venía después, ahora lo desarrollamos, pero básicamente yo a nivel económico, lo estoy bastante tranquilo, porque todos los aspectos que hay en los próximos años, es que son muy positivos, especialmente de Plutón-Trigonurano, o sea, cuando está eso, siempre hemos visto crecimiento económico, y además es un aspecto que dura tanto tiempo, y estando todos los lentos involucrados, yo no veo ahí la caída económica por ninguna parte, son resenteos, cambios de sistema, que quieren introducir en moneda digital, yo pienso que habiendo tanta gente que está preparada para eso, Acuario al final te tiene que sorprender por algún lugar, o sea, me extrañaría que el guión fuera tan predecible y que se puede ejecutar, siempre que hay una energía de Acuario involucrada, algo se sale del guión, y obliga a la gente a improvisar, al igual que cuando empezó internet, todo el mundo audiovisual y artístico se tuvo que reinventar, porque claro, empezó la piratería, y vale, se ha estado involucrado en internet, ¿qué hacemos? Parecía que se iban a acabar ya los músicos, que se iban a acabar las películas, y al final se han tardado, pero se han reinventado, está claro que eso el sistema no lo previó bien, no lo predijo bien, y tuvieron que ratarse sobre la mancha, porque tardaron muchos años en empezar a encontrar una forma de encauzar la industria musical para que no se fuera al garete. Sí, sí, de hecho, pues el boom de internet, que fue, sobre todo, la conjunción Júpiter-Urano-Acuario, ¿no?, que dio ese boom, realmente se planteaba en los gobiernos, en los 90, cuando se extendió internet, querían hacer más una intranet, una especie como lo que tiene China ahora, ¿no?, que el gobierno controlará toda la vez, pero no triunfó, o sea, triunfó más el tema de, bueno, más software libre, porque lo acuario no es más lo descentralizado, entonces no triunfó la intranet, triunfó el internet descentralizado, ¿no?, y ahora creo que estamos en ese momento un poco, ¿no?, que se va a intentar controlar, no están queriendo las CBDC, monedas de los bancos centrales, pero es que Plutón y Acuario son más un poder descentralizado, o sea, yo realmente, si no lo han hecho ya con Plutón y Capricornio, estos años de Plutón y Capricornio, las CBDCs, con Plutón y Acuario, por muy digital que sea y tal, sigue siendo el control central, del banco central, y Acuario es lo descentralizado, entonces ahí no, por eso... Claro, es que, a ver, las derechas no pueden ir en contra de la astrología y ganar, y prevalecer, o sea, finalmente Plutón y Acuario te están dando una consigna que tienes que respetar sí o sí, y si no te arrasa, entonces claro, tratar de meter un gobierno mundial, un control global, con Plutón y Acuario, es un sinsentido absoluto, o sea, es que no se puede. Bueno, ellos van a jugar, ellos van a jugar su Plutón y Acuario, su ficha, y seguramente, a ver, algo conquistarán, conquistarán cosas, y han conquistado cosas, pero no tanto como, también van improvisando, creo yo, claro. Claro, es que, tampoco lo pueden tener todo tan anticipado y controlado, y tienen los planes, pero ellos también tienen que estar, ellos están sujetos a los tránsitos, a ellos también les pasan putadas personales, y no saben cómo manejarlas, y con Plutón y Acuario, controlar algo, o con Saturno en Pisces, es muy difícil, o sea, precisamente, prevé, controlar, anticipar, y que salga toda tu medida, con Saturno en Pisces, que es casi moverse en adenas, o con Saturno en Pisces, y con Plutón en Acuario, que siempre con sus imprevistas, es un sinsentido, por eso, yo veo muy pocas probabilidades, de que el globalismo triunfe, en este corto plazo, pero es que, después viene Plutón en Pisces, si ya la última vez fue toda, la caída del antiguo régimen, y todos los gobiernos absolutistas, cayeron con Plutón en Acuario, o sea, prácticamente no quedó nada, y luego, cuando los intentaron, otra vez, re-implantar, esa vuelta del absolutismo, fue con Plutón en Pisces, o sea, que fue 20 años, después de Plutón en Acuario, durante Plutón en Acuario, cayó el antiguo régimen, y luego intentaron, otra vez, recuperarlo, pero es muy complicado, tratar de globalizar las cosas, y controlarlo todo, con Plutón en Acuario. Bueno, esperemos, esperemos, a ver, claro, está el tema tecnológico también, que la tecnología se use, claro, es que Plutón en Acuario, también tiene mucha razón, se acuerdan en transhumanismo, Plutón en Acuario, o sea, yo creo que va a haber una pugna, ahí muy interesante, estos 20 años, y... Claro, pero eso, se va a aplicar más en temas de salud, también pueden intentarlo, claro, en temas de control digital, pero yo creo que esos no van a funcionar tan bien, o sea, la gente se revelará, o no acabará de encajar tan bien, piensa que hay mucha gente mayor, que no les gusta la tecnología, que no quieren implementarla, y si es precisamente para tener un control social, la mayoría de la gente ya con el precedente de China, se va a revelar bastante, y más habiendo una disidencia global, tan fuerte y tan cabreada con el sistema, quizá en España, Latinoamérica, no son países tan fuertes, pero hay países europeos, que tienen casi la mitad de la población en contra. Sí, 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 no, ahí va a haber, de hecho, hubo manifestaciones también estos meses en Francia, bastante violentas también, que había un efecto resonancia también con la revolución francesa, lo que pasa, lo que pasa que en Francia, de vez en cuando, eso ya lo tienen en el código genético, pero bueno, bueno, veremos a ver estos meses ahora de retrogradación, este último coletazo en Capricornio, también interesante, observar a ver qué ocurre, si es un último zarpazo del Leviatán, que intenta ganar, porque claro, ahora tienen un momento, en esta retrogradación, a ver cómo lo gestionan, ¿no? Sí, sobre todo en el último eclipse, que nos queda de Libra, o sea, a finales de octubre, que hará una cuadratura con Plutón, o sea, que ese va a ser el último coletazo, lo último que quiere ya un poco, a ver qué hace, la última bala de Plutón en Capricornio. Efectivamente, la última bala, igual que decíamos el año pasado, en noviembre, que era el eclipse de noviembre, esa famosa luna llena, tal, que bueno, sí que cayeron los mercados, tal, pero era como un fondo a partir de ahí, y estaba todo el mundo en un pesimismo al final del año pasado, que es cuando hicimos el anterior, que todo el mundo decía que 2023 iba a ser una recesión, y lo siguen diciendo, catastrófico, y nosotros decíamos, hombre, no sé, y además entraba Júpiter en Acuario, perdón, en Tauro, y yo no sé, económicamente, sobre todo en 2024 a 2026, con lo que decíamos, tan armónico, no se veía ya tampoco, al contrario, hay como un despegue económico, fuerte, tal vez a través de innovaciones tecnológicas, evidentemente, pero como eso que va a dinamizar mucho la economía, todas las innovaciones tecnológicas, que ahora el lazo ya con el otro punto, que era la inteligencia artificial, que también hemos visto estos meses, curiosamente también bastante sincronizado, que han hecho un testeo también, lanzando, pues, ha habido como una pugna entre multinacionales, a ver quién sacaba primero la mejor aplicación de IA, ¿no? el chat GPT, todo esto, y, curiosamente, se ha puesto Plutón retrogrado, y lo han retirado, han dicho que, bueno, que puede ser un peligro, tal, y ha quedado parado, o sea, ha sido muy, muy significativo, ¿no? Entonces, yo creo que va a tener un papel muy importante la inteligencia artificial, con Plutón en acuario. Es que ha sido sincrónico, o sea, fue en marzo, claro, esa herramienta ya existía desde 2020, por lo menos. Sí, y antes también. Sí, bueno, ya las tienen hace años, pero lo que pasa es que no las sabían, cuando las lanzan hacia la sociedad, la comercializan, pues, claro. Bueno, al GPT yo le pregunté directamente cuál era su fecha de nacimiento, y me dijo, creo que era, a lo mejor es el 19 de febrero del 20 o algo así, o sea, tengo la hora y todo en carta, claro, porque se la saqué al programa, que es acuariana, obviamente, ¿no? Pero, claro, el momento en el que se populariza totalmente es en marzo de 2023, ahí todo el mundo empieza a hablar de ello, se crea la burbuja, y ahora, como tú dices, retoran a Plutón y lo cierran, y ya dejan de hablar de ello. Porque dicen que es peligroso, ¿no? Plutón en acuario porque podría ser peligroso, tal, y lo han cancelado, es muy curioso. Bueno, algunas cosillas de estas quedan en aplicaciones, por ejemplo, en TikTok, por ejemplo, que se han popularizado muchos filtros de inteligencia artificial, que pones tu cara ahí, y de repente te tunea, y sale la cara, yo que sé, de un vikingo, de lo que haga falta. Eso ya, con el tema gráfico, ya sí que se ha profesionalizado mucho, de tal modo que los editores gráficos, o muchos diseñadores, dicen, coño, esto me hace el trabajo en dos minutos, me quita lo fondo, me cambia el... Ya no haces ni pared, ¿cómo se llama esta? Ni el croma verde detrás, para hacerte un montaje, o sea, que realmente, la NASA, ya vemos todo lo que tiene ahí para, como material gráfico, para montar la ISS donde les dé la gana, en el terrado de casa de Biden, ya le montan lo que quieran. Sí, 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 sí. No, no, a ver, yo creo que sí que la inteligencia artificial va a tener un papel muy, muy importante. Esto ha sido un testeo estos meses, pero, claro, es que, ostras, es que va a entrar Urano en Géminis. ¿Qué va a pasar cuando entre Urano en Géminis y haga el trígono a Plutón en Acuario a partir de 2025? Y va a estar prácticamente, bueno, los tres, los personales, como decíamos, en armonía, prácticamente desde 2025 a 2028, 29, irán avanzando ellos tres en el reacción de ese triángulo armónico. Y, claro, yo veo de 2025 a 2030, Urano en Géminis, trígono a Plutón en Acuario, yo creo que eso va a ser un boom de aplicaciones de inteligencia artificial y tal, yo creo que ahí va a haber una explosión, ¿no? Vamos a ver virguerías que no podemos ni imaginar, yo por lo menos seguro que no puedo. Es que ahora todavía no nos podemos imaginar. Porque es Urano, ¿no? Pero, pero virguerías, auténticas virguerías, cosas sobrenaturales. Bueno, ya, ya está en aplicación en YouTube, ya que directamente te dobla en tiempo real, tú pones una, yo que sé, una canción en chino, o un programa en chino, y ya te dobla la voz y va hablando directamente en castellano, en inglés o en el idioma que quieras, y te dobla simultáneamente. O sea, esto que es muy de Urano en Géminis, que eso se va a instaurar mucho más adelante seguro, traducción simultánea, para que tú puedas tener una conversación por la calle con otra persona que te habla en ruso, y tener el traductor en voz alta, y de repente, pues ya podéis tener una conversación, y da igual en el idioma que hables. O sea, esto seguro que se va a hacer con Urano en Géminis en dos años. Sí, sí, yo estoy seguro que esto ya lo tienen de hace años, pero que cuando entre en Géminis se va a extender bastante, ¿no? No, no, yo creo que va a ser ahí, que no nos podemos imaginar. Sí, sí. Claro, incluso cosas que se han lanzado antes, pero que no han funcionado, como las gafas, Google, con cámaras y tal, muchas aplicaciones que salen antes de tiempo, que no cuajan, porque la sociedad no está preparada, porque no hay elementos, no hay caldo energético, astrológico, para que eso funcione, y que luego, cuando se dan los aspectos, empieza a funcionar. Desde el boom tecnológico, que vamos a vivir, con Plutón Aquario y Urano de Géminis, durante siete años seguido, va a ser lo nunca visto, o sea, va a ser al nivel de la revolución que ha sido Internet, o sea, va a ser espectacular. Sí, sí, incluso más, en cosas, creo yo, que ahí sí que tienen razón, cuando hablan de esa cuarta revolución industrial, claro, ellos son conscientes de eso, ¿no? Y intentan aprovechar, ¿no? El foro de Davos, y esto, este cuarto, esta cuarta revolución industrial que llaman, pero claro, la tecnología es uraniana, y es incierta también para ellos, o sea, ellos intentan también, ¿cómo avanza esto, esta innovación tecnológica, que es meramente uraniana? Intentan reconducirla, pero tampoco, o sea, es bastante, es que es la naturaleza de Urano y de Acuario, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Claro, tú te la juegas, es un poco como prometido, dándole el conocimiento a los humanos, ¿no? El fuego a los humanos, es un arma de doble filo, de hecho, cuando nace Internet, también nacen los hackers, nacen los piratas, personas que aprenden esas herramientas, a su favor, empiezan a liberar conocimiento, empiezan un poco ahí, en contra del sistema, y luego el sistema los intenta, pues, fagocitar, ¿no? Ya se sabe que la CIA, pues, contrataba a hackers de estos, en lugar de meterlos en la cárcel, los contrataba luego para la seguridad nacional, o por lo menos, no sé si es una leyenda urbana o sea hecho, pero se dice mucho todo esto, ¿no? Pues, eso es un fondo, un poco lo que se llama disidencia controlada, es, compras al disidente para que acabe trabajando para ti, entonces, le ofreces una vida mejor, en lugar de la vida perra de hacker, pues, te lo llevas a tu lugar, un poco que lo que pasaba un poco en la película de Matrix, al principio, como un disidente de aquel momento, y luego ya es la disidencia la que se lo acaba llevando, pero el sistema ya intentó primero como medio sobornarlo, con los agentes Smith, yo creo que esto va a ser un poco el juego también de Plutón-Urano en aire, y vamos a ver cómo lo jugamos nosotros, es decir, si nos dejamos comer por el globalismo, que yo creo que no, porque lo tiene bastante complicado con esas herramientas, si no ha podido vencernos con toda la energía de tierra, que es más propensa al control, con una de aire se les va a ir de las manos. Lo que yo sí creo que es que al ser un trigo, Urano a Plutón y tal, como que va a ser muy suave, armónico, y que la gente va a aceptar muy fácilmente, pues, todas esas nuevas aplicaciones, artefactos, dispositivos de inteligencia artificial, o sea, que va a ser algo como más natural, para ser un trigo, como una aceptación como muy natural, como más fluida, pero sí, y ese tema de la disidencia, pues claro, como tener un acuario ahí va a estar bastante, y es eso cuando ellos, si se intenta hacer algo de control tecnológico, va a ser, luego va a tener una contraparte de hackers, siempre va a haber como una grieta, para liberar algo, o sea, que va a haber un juego mucho ahí también, de todo esto, y así quería comentar antes, también ha habido un movimiento también estos días, de BlackRock, que ha entrado en Bitcoin, y es curioso, porque yo creo que es como que llevan años, atacando por ejemplo a Bitcoin, y como la tecnología no la pueden controlar del todo, no han podido tumbarlo, y ya es demasiado grande, hace un poco como, alguien lo compara con internet de los 90, lo que es ahora Bitcoin, como es descentralizado, a priori, aquí hay versiones de todo, pero llevan 10 años, negociales que lo han podido tumbar, entonces ahora están cambiando de estrategia, y dicen, vale, pues vamos a entrar, entonces cada vez están entrando más, y esto también es interesante, cómo van detrás también del avance tecnológico, como fue internet, como es ahora la blockchain, y tal, van detrás también para usarlo, pero no lo controlan realmente, porque depende mucho de la aceptación de las masas, y de la innovación que puede aparecer, de un desarrollador, de un informático de repente, y pum, y algo que se acepta, y de golpe, y claro, es una energía uraniana, que no se puede controlar del todo, lo que decimos. Bueno, es que por mucho que anticipen, que proyecten modelos, al final la reacción humana, por muy predecible que sea, por mucha ingeniería social que haya, hay cosas que no funcionan, por más despliegue mediático, técnico y económico que metan, han intentado muchas veces hacer cosas, cuando hablamos, por ejemplo, de la gripe A, como lo intentaron en su día, metieron despliegue mediático, y no lo consiguieron. Han oído muchas cosas, que lo han intentado, y que no han funcionado, entonces no tienen un control total, claro que lo pretenden, claro que lo intentan, pero precisamente, cuando entramos en signos de aire, hay tal descontrol, hay tal movimiento fluctuante, vaporoso y gaseoso, que se mueve por tantas grietas, que no puedes apresar el aire, no puedes taparlo, no puedes encerrarlo, fácilmente en una botella, siempre salta la presión por algún lugar, por eso veo que, como tú dices, con el Bitcoin, están cambiando de estrategia, pero ¿por qué? Por pura impotencia, porque han visto que no podían controlarlo, al nivel que querían, y ahora pues, claro que tienen poder suficiente, como para poder maniobrar e interactuar, pero no para poder prever, anticipar, controlar, y constreñir cualquier respuesta, que tenga la sociedad, por eso al fin y al cabo, tienen que invertir todo el rato, en televisión, publicidad, televisión y publicidad, porque si la sociedad se diera cuenta, despertara ligeramente lo que pasa, les joden el chiringuito, en unos momentos. Sí, sí, por eso, por eso digo que ellos van dando bandazos también, según como vean, las masas también, no pueden tampoco, si la masa va mucho hacia algo, ellos tienen que ir también un poco, o sea, que no tienen tanto, eso está bien para deconstruir un poco, esa imagen que nos ha dado Plutón en Capricornia, de ese poder de la jerarquía, de Capricorniana, de tal, pues para deconstruir, ese concepto plutoniano que tenemos, de que hay unas élites poderosas, realmente no tienen tanto poder, porque ellos han jugado mucho también, mostrando que tienen ese poder, en sus símbolos, en las películas, en la música, les ha gustado mostrarlo también, porque eso les da, porque es un mero juego de apariencias, de ilusionismo. Claro, es que es un farol, piensa por ejemplo, otro tema de Plutón en Acuario, que está también creciendo más, que es toda la ideología de género, todo el tema de, bueno, transexuales y demás, que están jugando mucho con esa, con esa baza, claro, que cualquiera debería sospechar, digo, si esto hace 15 años, por ejemplo, era un tema totalmente residual, ¿por qué ahora es un tema protagónico? O sea, ¿qué ha cambiado en la sociedad para que eso hace 15 años, le importara a cuatro contados, y ahora sea un tema, que es la máxima preocupación, de todas las agendas políticas? O sea, ¿cuál ha sido el cambio social, que ha motivado eso? Nada, ¿no? Bueno, esa es la agenda, agenda transhumanista, y ya está, agenda trans. No tiene más, es decir, simplemente ellos deciden en un momento dado que ese tema es importante, y como ese tema es importante, que antes no lo era, ahora vamos a sobreexplotar. Y eso también se ve que crea muchísimo rechazo. Es verdad que en los más pequeños, algunos puede colar más, porque obviamente son mentes más dóciles, más vulnerables, y que le metas a un niño, pues, es más complicado que tenga anticuerpos para defenderse. Pero los adultos no están cuajando prácticamente nada, y menos a partir de gente de cierta edad, la gente lo está mirando como con recelo, con extrañeza, y claro, muchos padres de muchos hijos dicen, pero qué mierda es esto que me estoy contando, esto no lo entiendo, no lo encajo, es imposible que lo pueda encuadrar en mi mente, y más, teniendo en cuenta que venimos de algunas generaciones que son especialmente reduccionistas, científicamente de mente muy cerrada, y esto ya es un salto totalmente acuariano, es decir, una apertura mental de repente, de aceptar, ya no digo ya, el cambio de sexo, sino todos los géneros extraños y extravagantes que se han inventado. O sea, yo no digo que alguien que cambie de sexo, que eso hasta este punto cualquiera lo puede entender, pero cuando entramos en los géneros no binarios y entramos ya en todas esas categorías extrañísimas de alguien que se siente que es una mofeta y no sé cuántos, ahí ya, la persona, por mucha mentalidad abierta que tenga, digo, eso es un disparate. Es que ha llegado a un nivel de delirio impresionante, yo creo que esto se les gira en contra de tal delirio, pero bueno, tiene relación también con lo acuario, porque acuario también es lo raro, lo raro, lo extraño, lo diferente, pero lo friki, pero claro, eso es al extremo, lo que tiene una cosa es llevar al extremo todo lo friki de identificarte de una disociación, que acuario también en el mal uso es como la mente disociada del cuerpo, de creerte otra cosa, entonces eso es un lado también oscuro, que es un acuario que a quien le afecte pues es una desestabilización psicológica total. Claro, es romperse en diferentes partes, a acuario ya le gusta trocear las cosas y mezclarlas de manera extraña, pero claro, cuando uno se identifica solo con una parte y se disocia del resto, pues crean esas caricaturas sociales que son esos géneros múltiples y diversos que se están inventando cada día, cada día se inventan un género nuevo, al igual que cada día se inventan enfermedades y síntomas nuevos, yo rescato tres síntomas y de ahí me invento una enfermedad nueva que tiene el 0,01% de la población, pues seguramente será desde equilibrio básico y ya está, pues lo mismo con ese delirio y creo que también a eso contribuyen de Tunenpistis, claro, de Tunenpistis también viene a jugar con todo esto, que yo creo que ha sido el que más ha contribuido a todo ese auge de la izquierda y a ese discurso victimista, que ahora ya pues cualquier protagonista de la serie de Netflix tiene que ser negra, transexual, niña de 15 años que tiene capacidad para vencer en martes marciales a tíos de 120 kilos, ¿no? O sea que llegar a un extremo donde el que antes era débil y era víctima, ahora es el fuerte y es el superhéroe, llevando pues a esos extremos que son totalmente inverosímiles. Sí, sí, totalmente Neptunenpistis y además desde monitorizado, desde una filantropía, ¿no? De estos multimillonarios filántropos que ahora se han vuelto tan antruistas y todo esto, ¿no? Y de izquierdas, ¿no? Es como parece como que en los años 90 la izquierda era anticapitalista, antisistema y ahora parece que el péndulo, parece que el globalismo es más de izquierdas por toda esta agenda, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es que el juego es espectacular, o sea, ¿cómo puede ser que los más multimillonarios y los que están por encima de todos, todos sean de izquierdas? O sea, ¿qué sentido tiene que además que la gente de izquierdas compre un discurso creado y diseñado por multimillonarios, pero por los que son ostentosamente multimillonarios, pero, ¿qué pasa? Es un declarar declaradamente socialistas, Klaus Schwab del Foro de Davos, creo que aparece con unas fotos a veces en un despacho con una foto de Lenin o algo así, o sea, son abiertamente socialistas, es decir, de intervenir la economía, claro, los bancos centrales es una forma de socialismo de ingeniería social, de intervenir la economía, entonces, claro, se ha desenmascar una cosa muy interesante, ¿no?, con este Neptuno en Piscis, ¿no? Bueno, sobre todo ya se ha visto durante estos tres años con las farmacéuticas, ¿no?, cómo la izquierda se ha alineado totalmente con las farmacéuticas, o sea, si no hay negocio más lucrativo en todo el mundo y hay gente más multimediale que las farmacéuticas y se han comido el discurso con patatas, o sea, ¿desde cuándo las farmacéuticas son de izquierda? Si es capitalismo puro y duro, pero de lo más salvaje y más desalmado, o sea, precisamente ya jugar con la enfermedad, cuando no directamente provocarla, o sea, que es lo más bestia que hay de capitalismo salvaje en estado puro y la gente de izquierda lo compra, digo, ¿qué es eso? Es por, la izquierda es neptuniana, entonces es por todo lo neptuniano, altruismo, victimismo, el débil y tal, pero claro, hay cuidado porque están esos espejismos de Neptuno, ¿no? Pero bueno, volviendo a Plutón en Acuario, otro de los temas que ha sido interesante también constatarlo es que ha coincidido con el tema de los centrals, la ingeniería climática, que esto es un tema que, bueno, los que ya estamos, ya lo conocemos desde hace años, evidentemente, los medios alternativos, pero que se ha intensificado mucho, bastante estos meses y ha habido una cierta conciencia colectiva que no se había dado en 15, 20 años que llevamos observando esto, incluso salir de los medios y tal, el Iker Jiménez y tal, ¿no? Y, ostras, eso también es un cambio que ha habido ahí, ¿no? De Plutón en Acuario, ¿qué opinas del tema? Porque además Acuario es el cielo, todo lo que es el espacio es Acuario, entonces, ahí yo creo que también es interesante, ¿no? Bueno, en serio, totalmente desincrónico porque fue a partir de marzo que se convierte en un clamor en Twitter, además aquí coincidió con unas sequías muy bestias y la gente ya quejándose a saco, haciendo fotografías sin parar, o sea, todos los grupos disidentes, era el clamor estar constantemente mirando al cielo, sacando fotografías, viendo las estrellas de condensación, todo el mundo mirando y diciendo, ¿qué mierda es esto que están echando, están fumigando, que si no sé cuántos? Y luego, fíjate, como a medida que Plutón ha empezado a retrogradar, esto ya se ha frenado bastante, digamos ya las semanas que no hay apenas, que hay de vez en cuando pillan alguno, que ya está lloviendo de nuevo, que decían que iba a hacer un calor de la hostia, pero ahora, por ejemplo, aquí en Barcelona está medio lloviendo ya, o sea, ha cambiado completamente con Plutón en Capricornio, así que es esperar también que cuando volvamos en enero que viene a Plutón en Acuario, vuelvan otra vez a meter este tema y a lo mejor veremos cuál es un poco la respuesta, volverán otra vez a saco, se cortarán, no se cortarán, pero claro, ya es el momento de empezar a mirar a los cielos, literalmente, y ver todas las tropelías que se están haciendo ahí en el cielo, porque claro, la contaminación del aire, claro, ya no es solo lo que lanzan las fábricas, es la mierda que echan con los aviones, esto es de Plutón en Acuario de manual y también, como tú dices, la conciencia colectiva, yo nunca había visto tanta gente mirando, incluso gente fuera completamente del discurso alternativo mirando y diciendo es verdad que es raro esto, algo estarán echando y los granjeros, agricultores y demás poniendo el grito en el cielo y nunca mejor dicho. No, 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 totalmente, y sí, lo significativo que es que justo ha pasado estos tres meses se pone ya retrogrado Plutón y tanto parece que paran las quiebras bancarias, parece que retira la inteligencia artificial y parece que retira, se retira a hablar del tema de Chemtra, o sea, es curioso, es curioso como se ha sincronizado todo como un testeo, pero que está bien, por eso quería hacer esta recapitulación para ver hacia dónde pueden ir los tíos luego cuando vuelva Plutón en el acuario o al menos para estar preparados para poner la energía hacia ahí, ¿no? Y, a ver, esto también lo relaciono, el tema del acuario, el aire, el espacio, en otro punto que tiene también, que es el tema ovni, ovni, bluving, efectivamente, porque está enlazado, porque también ha sido significativo que han empezado a salir unas noticias de la NASA, del Pentágono, esa noticia que hubo esos días, ¿no?, de que se habían derribado ovnis en Estados Unidos, algo insólito, y dieron cobertura a todos los medios oficialistas, impresionante, ¿no? Esto fue algo también bastante insólito, los que conocemos estos temas que hace tiempo y dicen, pero esto cómo es, y también Plutón en acuario, y lo mismo que decíamos, se ha retirado y ya, parece que ha quedado, pero han hecho un testeo ahí de, y yo creo que Plutón en acuario, bluving, ¿cómo lo vienes? Es cielo igualmente, es decir, vale, vamos a ver las manipulaciones que se dan literalmente en el cielo, pero claro, es que es tan descarado porque en el momento en el que los medios oficialistas le dan cobertura y además verosimilitud, ni siquiera lo abordan de una manera crítica, estos son cuatro frikis, ¿qué mierda es esto?, cuatro chalados como han hecho siempre, no, ahora se lo toman en serio, o sea, ahora es en serio y antes no lo era, ahora es un tema que podemos hablar rigurosamente y científicamente y sacamos a voces autorizadas del gobierno, de los militares y tal, y entonces todos estos años anteriores que había gente que lo analizaba y eran magufos y eran no sé cuántas historias, ¿qué pasa? Esto es lo interesante, pero es acuadrado perfectamente, como dices, con Plutón en acuario cómo han metido el tema a saco, ahora lo retiran y veremos cómo en enero del año que viene y vuelve otra vez a saco, pero así que tenemos un testeo de la agenda, ¿por dónde va?, ¿cuáles son los ítems? Creo que son bastante claros. Sí, 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 por eso que al tocar ese grado cero que estaba tan sensibilizado en 2020 con la Júpiter-Saturno, la conjunción amplia, al tocar ese grado pues claro, ha habido como, han puesto ahí las fichas en el punto de salida, pero todavía ahora pues como tienen ahora seis meses de revisión, que a ver cómo revisan los guiones, ¿no?, de lo que comentabas últimamente en la manifestación, ¿no?, de los guionistas y esto, ahora ver estos meses de Plutón retrogrado, a ver si hacen los guiones un poquito más sólidos, ¿no?, para en enero cuando vuelvo a través de Plutón y a ver si lo han mejorado o no, ¿no? El problema es que la parte aburrida viene ahora, es decir, los meses que tenemos ahora hasta noviembre hay muy poca chicha, o sea, sí, se empieza a hacer un poquito el gran trigo en agosto, que es positivo, pero realmente es muy complicado sacar cosas significativas, ¿no?, se hablaba aquí que si Rusia a golpe de Estado, no sé qué historia, ahora con los aspectos que hay no creo que pase nada, gordo, o sea, es que me extrañaría muchísimo. Bueno, sí, ahora tenemos Marte-Venos ahí, cuadrando Urano, sí, que puede haber cosas así, lo de Rusia, tal, pero son tránsitos rápidos, tampoco van a estar, una vez que pasen ya no... Por eso, yo no veo nada gordo ahí. No, no, pues, y el tema de, ya que ha salido del tema UFO, tal, ¿cómo lo ves? Porque también veo que ha habido una transición dentro del mundo alternativo de, sobre todo, por la irrupción del terraplanismo y, no voy a entrar ahora en el tema de la tierra plana, pero sobre todo el tema de la desenmascarada a NASA, ¿no? Que sí que es verdad que hay que, si eres terraplanista o no, hay que reconocer el mérito al movimiento, de haber desenmascarado bastante toda la farsa de la NASA, ¿no? Entonces, claro, esto ha hecho muchas personas que a lo mejor que estábamos en estos ámbitos hace 15, 20 años, pues, seguíamos bastante el tema OVNI y tal y teníamos una, bueno, creíamos bastante en ello y ahora hay como, porque Acuario también es eso, ¿no? Son cambios de paradigmas, disonancias y tal y ahora hay mucho replanteamiento de que vamos a ver si aquí no ha salido nadie de la Tierra, del planeta y, ¿qué es esto? ¿Es todo lo que hasta ahora pensamos que el extraterrestre es Bluebeam, realmente todo? ¿O no? O sea, yo creo que ahí también hay, Acuario está cambiando mucho, ¿no? Todo esto, Yo creo que el fenómeno OVNI es real, lo que pasa es que no representan naves que salen fuera de la Tierra, o sea, yo no creo que exista el espacio tal y como nos lo venden, o sea, creo que no está, o sea, que no funciona de esa manera y que en todo caso el fenómeno OVNI es algo que sucede realmente en el cielo, que puede tener una connotación o componente física, o sea, puede haber naves realmente en el cielo que vengan de otros lugares pero que no vengan de fuera de la Tierra o incluso puede ser que más allá de una supuesta cúpula o lo que sea, sea lo que sea el límite que pueda haber la Tierra o lo menos desde mi perspectiva que sí que es terratanista, está claro que puede haber naves que atraviesen ciertas densidades energéticas, que atraviesen ese, como un portal y que por eso hacen esos movimientos tan extraños o que incluso que lo que habíamos proyectado muchas veces no sean naves sino que sean luces, o sea, veas un lucero que se mueve, baja y por eso hace esos movimientos tan extraños, o sea, que sean como reflejos que se dan en una atmósfera, en el domo, como quieras llamarlo y que luego evidentemente a un nivel energético en una proyección astral o donde sea, esas entidades sí que podemos corroborar que existen, o sea, los grises y demás son visibles para una persona que tenga cierta evidencia, para una persona que haga regresiones, que tienes un corrado marlanga que ha hecho no sé cuántas mil regresiones y demás, o incluso se pueden llegar a densificar o materializar en algún lugar, o sea, es decir, que para mí lo que se rompe es el concepto de que son naves que vienen de otro planeta, tal y como nos ha enseñado la NASA o la ciencia ficción, que van físicamente de un lugar a otro propulsados por el vacío del espacio, eso es lo que creo que se rompe, pero claro, el fenómeno en sí mismo tiene tanta casuística que parece difícil acorralarla tan fácilmente. No, y en la historia antes de que hubiera un avance tecnológico fuerte hay referencias antiguas de la Edad Media en el siglo XVII, tal, de ver esferas luminosas, hay dibujos, hay grabados, antes de la revolución industrial, quiero decir, antes de que hubiera ni siquiera los vuelos aerostáticos, hay muchas referencias antiguas de dibujos de ver esferas luminosas en el cielo, ¿no? Esto sí que es un fenómeno que está ahí, yo siempre, de todas formas, yo siempre he sido más de la hipótesis más interdimensional, más que física, física, pero ahora visto, ahora yo estoy totalmente convencido de que no, el ser humano no ha salido del planeta, que todo el tema del espacio es una farsa, estoy, ya tenía siempre mis dudas, bueno, el viaje a la luna y esto, pero vamos, yo creo que está bastante, que hemos indagado y esto está bastante claro que ahí han colado una buena y, y bueno, a ver flotón en el acuario también cómo lo mueve esto, Creo que una vez me comentaste que no recuerdo cómo se llamaba aquel autor que trataba desde la metafísica y en los años 70 y tantos decía que era imposible metafísicamente abandonar la tierra, ¿cómo se llamaba aquel autor que me comentaste? Me suena, no estoy seguro, pero me suena que era un autor genoniano, Martin Lynx creo que era, pero no recuerdo el libro, que era Martin Lynx en un libro que explicaba eso, que metafísicamente desde la cosmovisión espiritual, tradicional, metafísica, pues salir más allá del séptimo cielo pues como que no entraba dentro, o sea, a nivel metafísico y es verdad, o sea, si te pones a verlo todo desde la cosmovisión, desde el modelo espiritual, por decirlo así, no tiene sentido, ¿no? Si acaso son niveles más sutiles, luminosos y tal, pero físicamente, o sea, el estado de corporeidad física está totalmente ligado a la tierra, entonces forma parte de una misma matrix, de una misma percepción de la realidad, ¿no? Por eso encarnamos aquí, entonces no tiene sentido coger esta corporeidad física y llevarla por ahí a ese éter de allá, o sea, no, metafísicamente, pues eso, hay autores que ya lo veían metafísicamente esto, ¿no? Claro, pues, hace ya más de 50 años, que ya se decía cuando supuestamente salía el espacio, esto no se puede, no se puede por, porque rompería toda la cosmovisión ya conocida. No, y hubo gurús de la India también que lo dijeron, no sé, creo que fue, no sé si fue el gurú este famoso de los Hare Krishna, no me acuerdo cómo se llama, que también dijo que no se lo creía, que eso era mentira, o sea, en el momento, que hubo gente lúcida, evidentemente, ¿no? Pero, pero bueno, veremos Plutón y Acuario también, pero es el tema del cielo, un acuario, el cielo, el espacio, geoingeniería, entonces, que el tema de la geoingeniería que hemos hablado antes, yo creo que sí que ahí se va a acrecentar esta pugna de poder, ¿no? Porque Plutón también es el poder, el poder por controlar el clima, ¿no? El poder por controlar el espacio, los espacios aéreos, y yo creo que todos estos temas de los chemtrails y tal, y de HAARP, también creo que es una forma parte de la guerra que hay entre bloques y entre estados, ¿no? Yo creo que usan armas también climáticas entre ellos, ¿eh? Para subyugar a estados, ¿no? Con terremotos, con volcanes, con chemtrails, yo creo que es una forma también de la OTAN, por ejemplo, de subyugar a los estados de la OTAN, supongo que China y Rusia también tienen sus armas climáticas, entonces yo creo que hay una guerra invisible también, que están usando, manipulando el clima y el, pues, acuario, ¿no? Todo lo que es la, el plano celeste, ¿no? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo y además agregaría otro punto que sea toda la ionesfera con toda la guerra electromagnética, porque claro, ya se ha empezado a introducir esto con elementos que creo que no se pueden ni siquiera mencionar en los directos, pero todo lo que sean ondas electromagnéticas que suban frecuencias, alteran nuestro campo psíquico, nuestro campo energético, la gente electrosensible la conoce muy bien y son fenómenos que están prácticamente negados por lo que viene a ser la oficialidad, o sea, que una persona es electrosensible químicamente, prácticamente está negado, no hay, creo que apenas tratamiento y los despedazan o los desahucian bien rápido y creo que la guerra electromagnética también forma parte de Plutón en acuario, pero también evidenciar, o sea, al igual que se está evidenciando más la ingeniería que lleva muchos años ya conocida por los que estamos en el mundo alternativo, pero que es un elemento de juego prácticamente nuevo para mucha gente, pues precisamente porque es conocido por mucha gente, por eso Plutón lo toca y Plutón en acuario, porque significa que eso ya está dentro de la conciencia colectiva, ya es un tema vox populi y por lo tanto es más fácil abordarlo colectivamente si la gente ya está preparada, de ahí la importancia de los ciclos astrológicos, si algo está maduro como el tema de la geogenería o el tema del electromagnetismo, es ahora cuando se puede hacer un análisis social, antes eres un tipo extraño que habla de eso y nadie te entiende, al igual que también, entre otras cosas, la astrología todavía va a ganar más peso, ya ha ganado bastante esos últimos años, todavía va a ganar más que este lenguaje que hablamos nosotros, pues cada vez sea más común, aunque no seas un experto, pues pilles algo y entendas un poco por dónde va la cosa. Sí, sí, totalmente, ¿no? Sí, era otro tema que también tenía un poco para nombrar, el tema de la contaminación electromagnética y que también, pues eso es lo que acabas de comentar, que es también muy de Plutón en acuario, todo el tema de... Sí, es que vivimos en una sopa electromagnética, claro, eso va a ser un lado también de... O sea, todo este avance tecnológico de estos años, pues también va a implicar una sobrecarga de contaminación acuariana electromagnética al margen de también las armas electromagnéticas o psicotrónicas que se usen, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí también es importante cómo desintoxicarse, ¿no? Porque Plutón también son esos procesos de intoxicación, pero desintoxicación también, ¿no? De saber cómo limpiarse desde lo acuariano, ¿no? Entonces... Claro, donde está el exceso también entiendes perfectamente cómo se ha generado y cómo puedes limpiarlo, ¿no? O sea, que al fin y al cabo Plutón es depurarse o destruirse, es renovarse o morir como dice la frase, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Es cómo gestionas un extremo, cómo gestionas algo que se ha ido hasta la última consecuencia. Pues a partir de ahí puedes decir seguir hasta el final y morir o puedes hacer algún cambio, quedarte con lo importante y eliminar todo lo demás. Por esto digo que vamos a ser bastante dotados de nuevas herramientas, inspiraciones, intelectuales para entender mejor cómo funciona este mundo. Aparte que creo que casi todos los secretos de las élites de las mafias van a ir saliendo poco a poco. O sea, ya no solo los que intuimos que hay, sino nuevos. Y los que ya intuimos que hay, hemos denunciado los raritos del mundo, pues ahora se van a convertir también en box populi. O sea, que eso es lo que hace Pluto en Acuario. Que todas esas cosas que antes hacían los raros, pues ahora ya se convierten en cosas normales y corrientes. Con lo cual, los raros tenemos que ir un paso más allá. Sí, sí, hay una, la vanguardia, ¿no? Los que ya, los que son más acuarianos o esto, pues también, pues como abriendo el camino, ¿no? Sí, pues, también era el poder, o sea, el poder del ciberespacio, bueno, que ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? El control del ciberespacio, ¿no? Porque Acuario también es el ciberespacio, todo lo digital y esto, esto hemos hablado un poco también. que en última instancia también es el control de las mentes, ¿no? Porque Acuario también es la mente, los paradigmas mentales, ¿no? Entonces, con Plutón en Acuario también, desde el lado más siniestro de la élite, pues es como ese intento de controlar la mente con todos los instrumentos, aparatos, todas estas cosas que hemos dicho, pero también es el poder de tu creatividad proyectiva, ¿no? A nivel de, 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 el paradigma desde el que filtras es la realidad, la potencia que tiene, ¿no? Y revisar en profundidad, ¿no? Todos los paradigmas, ¿no? O sea, es también como una transformación muy fuerte de todo lo, toda la estructura mental, ¿no? En Acuario. Para mí ese es el punto más importante y el que nos da más ventaja, ¿no? Vamos a ver como, sobre todo, el paradigma científico que es el que ostenta mayor rango a nivel intelectual dentro del promedio de la sociedad, o sea, la gente tiene en su altar intelectual lo que dice la ciencia, ¿cómo eso se rompe? Se rompe en pedazos y además en el momento en el que empiezan a divulgarse más técnicas energéticas, llevamos un montón de años donde la mayoría de las personas, por lo menos que están en nuestro lado, han comprobado la existencia del mundo metafísico de manera directa. El que ha tenido un sueño premonitorio, ha tenido cualquier mierda, o sea, casi con cualquier cosita, solo con que tengas una sola prueba, una sola experiencia, ya sabes que este mundo va más allá del cuerpo mental, va más allá de tu experiencia sensorial. Solo con eso el paradigma científico se derriba. Si somos congruentes con ese paradigma científico, eso lo considera lo material y lo mental es casi como algo residual, como un producto del cerebro. Si uno tiene una experiencia metafísica solo con una, ya derriba todo el paradigma. Cuando miles de personas han tenido esas experiencias, las han replicado, las han multiplicado, las han compartido, ese paradigma empieza a derribarse y sobre todo cuando ese paradigma empieza a no ofrecer resultados, que es lo que hemos visto en los últimos años. Para mí ahí está uno de los puntos más importantes de cambiar la manera de pensar y cambiar la manera de observar y de cartografiar la realidad. Y creo que ahí todos los paradigmas de corto espiritual van a ir teniendo más peso, aunque obviamente pues habrá una pulga, ¿no? Es decir, pues todos querrán salir en el mercadillo espiritual a ofrecer su cosmovisión y habrá una lucha también para ver cuál es el que prevalece, que será el que funcione mejor en definitiva. Sí, yo lo veo como, desde luego, a ver, Acuario desde luego es la ciencia, la parte científica y ahí esperamos que también salga bastante corrupción y bueno, ya está la cosa, ¿no? Sobre todo de estos últimos tres años, pero, y sobre todo el tema, yo lo veo como muy fractalizado también Acuario, porque claro, para una, según la persona, pues a lo mejor la persona puede tener una apertura, por ejemplo, desencantándose con la política o desencantándose con su partido político y para esa persona ya es una grieta acuariana muy fuerte, pero claro, para los que eso a lo mejor ya lo tenemos desde hace 20 años, pues es otra, yo qué sé, descubrir otro paradigma cosmológico o, entonces, hay como diferentes niveles, ¿no? Cada persona de cómo va a vivir esta apertura acuariana, ¿no? Según su modelo cognitivo, claro. Claro, o sea, lo que está claro es que el marco mental en el que uno se mueve se va a ensanchar y para que se esté se tiene que romper por algún lugar. Claro, si alguien está en un paradigma muy reducido es igual, algo se ampliará. Como tú dices, desencanto con la política o con la religión, se da cuenta de que la religión que está siguiendo pues no se acaba de creer con la ciencia o la ciencia con los periodistas o... Sí, claro. El código de antelógico periodístico, hostia, pues no me fío de esto y pues hay gente que todavía está allí o que cree, por ejemplo, que vivimos en un sistema democrático, ¿no? Entonces, están convencidos y luego dices, coño, parece que ha habido amaños aquí en las elecciones, coño, parece que estos tamaños llevan no sé cuánto tiempo, coño, parece que hay políticos que tienen dinero en paraísos fiscales o parece que hay jueces corruptos, bueno, pues hay gente que está en ese nivel de desengaño y está empezando a llegar ahora, bueno, pues ya es un cambio de paradigma o la gente que descubre la psicología, o sea, que descubre una psicología que va un poco más allá de la académica, no sé, el autoconocimiento o que descubre el neagrama, descubre la astrología, descubre la metafísica, que descubre la baita, dice, hostia, es verdad, me ha fascinado esta idea de que todos venimos de la misma fuente que somos unidad, todo eso son rupturas de paradigma que muchos van a experimentar y cada uno va al nivel que le corresponde, es decir, pues según el recorrido que lleves vas a ir a una frontera más y a otra más y a otra más, por eso lo que viene es divertir intelectualmente y para cualquiera que le guste indagar, pues sabe que va a ser sorprendido, digo que muchas cosas que sostenemos ahora van a tener que ser revisadas en un año, en dos, en tres, o sea, es decir, que nos vamos a sorprender a nosotros mismos, que es lo interesante. Sí, sí, efectivamente, te lleva a un estado de conciencia de estar abierto, porque incluso en lo que, por muy alternativo, por muy que te pienses que lleves años en cosas alternativas o en disciplinas así acuarianas, no estás exento de que algo vaya remueblado en el acuario, a lo mejor te hace revisar un ejemplo del tema de los extraterrestres que hemos mencionado antes, pues bueno, a lo mejor querías extraterrestres o querías en los viajes espaciales, querías en los viajes espaciales y tal y de repente, hostia, pues a ver si es que no se puede salir de la Tierra, que todo eso es un viaje espacial es mentira y bueno, por ejemplo, bueno, en fin, cada uno lo que decimos a su nivel, ¿no? Sí. O... Sí, bueno. En cualquier aspecto, yo qué sé, en ciencia, ¿no? Pues hemos visto mucha gente que ahora está entendiendo que a lo mejor la teoría del contagio no es cierta, por ejemplo, ¿no? Pues es un cambio de paradigma muy fuerte porque la primera vez que lo escuchas y lo entiendes rompe completamente los esquemas. Que se puede, por ejemplo, hacer sanaciones energéticas, mucha gente lo puede comprobar, o ahora lo que está muy de moda que es la visión extraocular, ¿no? Niños que con los ojos agarrados empiezan a ver, hostia, esto es una... Es impresionante también, ¿no? Sí, sí, eso también. Yo lo había oído hace años ya por el autor este, ¿no? El Jacobo Grimberg, que ya lo estudió y tal, pero ahora es verdad que sí que está viendo un... Están saliendo educadores y tal, y se está divulgando más y mira, está bien que lo digas porque no había pensado y también lo veo como que rompe bastante, ¿no? Rompe bastante que se pueda empíricamente demostrar que hay niños normales que con unos ejercicios y tal, que pueden percibir con los ojos vendados, o sea, que la visión no la operan los ojos. Bueno, imagínate, supongo que te acuerdas de James Randi que hacía el premio Randi, ¿no? Ah, sí, sí. Lo comentamos un poco para la gente para el que no lo conozca, pero era un ilusionista que estaba muy del lado de los escépticos y entonces él se vanagloriaba a decir que él, mediante ilusionismo, podía replicar cualquier experiencia supuestamente paranormal. Él sostenía que todas las experiencias espirituales, psíquicas, y demás, eran un fraude. Entonces ofrecía como una especie de premio de un millón de dólares a cualquiera que le demostrara cualquier cosa paranormal. Obviamente adulteraba bastante las pruebas, fastidiaba, pero básicamente decía él se vanagolía de que nadie había pasado la prueba. Ahora cualquier niño con visión extracular le revienta el programa en un día. Pero claro, creo que Randi ya murió hace años, ¿no? Pero sería interesante. No, no, la visión extracular, desde luego, a ver qué dicen los científicos, los médicos, a ver qué pasa con su modelo materialista, mecanicista, por lo largo. O sea, que eso no es nada nuevo también, porque ya se sabe que hay experiencias cercanas a la muerte de toda la vida que se han estudiado, que demuestran que la conciencia no es local, que personas que están en ese trance de coma que perciben lo que ocurre en la sala, en su cuerpo, tal, desde fuera. Y bueno, son proyecciones escales y todo esto que sabes tú más, pero que no es algo nuevo. Pero que se puede hacer con niños que dices, bueno, pues simplemente entrenándolo con un niño, y digo, hostia, pues eso es una evidencia muy fuerte, ¿no? Claro, es que obligaría a replantear todo el paradigma. Pero claro, es como la ciencia ya hasta desde la propia física cuántica que lleva más de un siglo, la física cuántica prácticamente no se explica en las escuelas. O sea, toda la física que te explican en la escuela llega hasta la física clásica, llega hasta Newton y no pasa prácticamente de allí. Es como que el último siglo casi ni te lo explican. Como muchos te lo explican un ratito en filosofía, como algún profesor de estos un poquito más vanguardista, te explica el experimento de la doble rejilla y poco más. Pero es como si no se actualizara jamás el paradigma, como si estuviéramos viviendo una ciencia renacentista y poco más. Eso es lo que se enseña directamente en la universidad, ya ni te cuento, vamos, eso es barroco total. No, 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 por eso que hay un desfase brutal, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, nos esperan 20 años de Plutón en acuario, como sabemos, entonces esto va a ser un proceso paulatino, ¿no? Que esto ha sido simplemente como un primer testeo, como decimos, y que se ha visto muy claro en todas estas cosas que hemos comentado. No sé si se te ocurre alguna más que hayas observado tú de asociada un poco de estos meses. A ver, las más importantes son las que ya has ido mencionando y sí, he visto quizá más, bueno, la perspectiva yo que estoy más en el tema de tierra plana, pero he visto que han salido muchas investigaciones en estos meses, o sea, muchos datos nuevos, investigaciones de muchas personas que han sido bastante sólidas, es decir, más pruebas, más carga probatoria, más demostración, más argumentos, esto lo he visto especialmente como más fructífero en estos meses de futuro en el acuario y ahora he vuelto a bajar otra vez, pero en esos tres meses vi como más personas aportaban nuevos documentos, más temas con los usos horarios, explicando cómo había en los mapas oficiales bastantes trampas en los usos horarios de la zona del norte y la zona del sur y cómo se podía ahí desmontar un poco el globo utilizando ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, en ese cuestionamiento cosmológico es donde he visto también bastantes avances y más aportaciones, más investigaciones. Incluso también el famoso, tú me lo comentó mi hermano que lo estuvo mirando, el famoso vuelo que hay entre Australia y Santiago de Chile, que es un vuelo que claro, es muy lejano, en el mapa glissón, en el mapa de Tierra Plana, en el mapa de Tierra Plana, de esos están muy lejos uno del otro, debería tardar mucho más y más por el borde. Pues según me comentó y está oficialmente reconocido que cuando vas pues cerca de la Antártida, no sé si exactamente por qué razoneras si es porque estás más próximo a la troposfera o algo así, pero que la densidad del aire es más baja y que realmente el avión viaja mucho más deprisa de lo normal. Pero eso podría explicar por qué se tarda menos de lo normal en dar el viaje de un lugar a otro, simplemente porque el aire tiene mucha menos fricción en el avión y por lo tanto puede avanzar mucho más deprisa y eso podría explicar ese vuelo que aparentemente no encajaría en una Tierra Plana. O sea, que incluso hasta ese punto, mi hermano lo estuvo reflexionando, pues tiene bastante sentido con esa explicación. Sí, sí, muy interesante, la verdad. Desde luego el cuestionamiento cosmológico lo veo esencial y a nivel acuariano. Ya con el giro copernicano que hubo en el siglo XVII coincidió con Plutón en acuario. El paso del geocentrismo al heliocentrismo fueron años de Plutón en acuario cuando Copérnico publica su libro sobre las revoluciones planetarias. Entonces, tiene mucho que ver también. Yo no, o sea, yo soy escéptico, o sea, no, yo hasta que no me expliquen satisfactoriamente el tema de las estrellas del hemisferio sur, de que haya otra estrella polar y otra rotación, yo no, no quiero decir que el modelo del globo y del oficial tiene muchas fallas también. Hay cosas que no se explican tampoco. O sea, hay cosas que no se explican, pero me parece sano, me parece sano que se cuestionen los modelos cosmológicos. O sea, yo no me escandalizo de que una persona sea terraplanista o no, al contrario, respeto y eso y me parece, pues bueno, un modelo cosmológico pues porque, oye, son modelos, ¿no?, de percibir la realidad, ¿no? Son mapas, ¿no? De todas formas, si decimos que no ha salido nadie como parece ser de la Tierra, pues aquí poca cosa se puede, desde dentro hay que ir viendo, ¿no?, ese modelo, descubriéndolo, ¿no? Sí, a ver, es que, claro, para mí el punto clave es descubrir que no se ha salido de la Tierra o porque por lo menos no tienes ninguna prueba real de que se ha salido, para mí es suficiente para ya empezar a cuestionarlo todo y luego a ver cómo analices es de puta madre, pero el tener claro eso que no se ha salido te cambia el modelo cosmológico y te obliga a hacerte muchas preguntas, sobre todo porque como no puedes hacer comprobaciones directas a gran escala, sino que solo puedes hacer las pequeñas tradiciones a corta escala, tienes que hacer muchas extrapolaciones teóricas, cosas que es muy de acuario, o sea, el tener que deducir lo que no ves a partir de lo que ves por analogía, por deducción, esto también es muy especulativo, muy acuario y también obviamente estás sujeto a muchos errores, cuanto más especulas y conjeturas, más errores puedes cometer, pero claro, es en parte una parte indifensable de la investigación. Yo tiendo a verlo más desde un paradigma más espiritual en el sentido de que es el observador el que crea la realidad, que evidentemente es el opuesto al materialista. Entonces, yo creo que este tema de la morfología de la Tierra desde presupuestos materialistas, cientificistas, pues no se puede resolver porque creo que hay una componente muy importante del sujeto observador, de que la realidad la crea la conciencia. Entonces, según esa conciencia desde dónde se sitúe o desde qué punto de vista se puede proyectar una realidad u otra. Entonces, yo tiendo a verlo que puede haber incluso coexistir diferentes modelos y diferentes realidades en cuanto a la morfología. Es una hipótesis interesante también a valorar hasta qué punto existe una forma completamente objetivable o realmente la co-creación de los diferentes sujetos modula la percepción porque en la práctica como no tenemos capacidad o potencia suficiente como para dar una vuelta al mundo así rápida en dos segundos pues no sabemos hasta qué punto esto se está co-creando sobre la marcha porque al fin y al cabo no podemos hacer comprobaciones tecnológicas a gran escala, a pequeña escala sí y eso nos permite hacer inferencias. Pero desde luego no es algo que podamos definir rápidamente pero creo que esta cuestión con Plutón en Aquario y con Urano en Géminis se va a resolver definitivamente. Bueno, esperemos a ver el toque que da Urano estamos expectantes dentro de los próximos años porque eso promete ser un alto vuelo o un alto despegue cuando Urano entra ahí en Géminis. Bueno, no sé si estamos ya en tiempo una hora no sé si querías comentar alguna cosa para ir acabando creo que hemos tocado ya muchos temas. Bueno, lo único que el año que viene aunque no haya Plutón en Aquario definitivamente también hace una última retrogradación más a Capricornio. Sí, un poquito sí, creo que no sé si septiembre, octubre o por ahí. Sí, septiembre, octubre. O sea que todavía no es el ingreso definitivo. Hay muchas repescas de Plutón en Capricornio, ahí todavía no será la última. La repesca de septiembre, los exámenes de septiembre pues se suspenden. Exacto. De todas formas la que funciona o sea, para calcular una carta pues será el ingreso que hubo en marzo. El ingreso que hubo en marzo sería el primer contacto que hace es igual que las conjunciones y todo. Ese momento es el que funciona. Que no recuerdo la carta, la había hace en marzo, recuerdo qué carta había del momento exacto de Plutón en Acuario. No recuerdo, pero bueno. Sí, un poco por encima, pero el Sol recién entrado en Aries y con Saturno que hacía muy poco que estaba en Pisces, es decir, que claramente está como marcado como el inicio de nueva era. O sea, el Sol entrando en Aries, Saturno entrando en Pisces, o sea, es un cambio de era muy bestia, o sea, no va a ser una cosita pequeñita, no, no, se aventura un gran cambio. Gracias.